Hace 48 horas se declaró el cese del fuego en Siria y la pregunta de Pedro es si el plan de paz está vivo o no, cuál es la situación. Esa es la gran pregunta Cecilia, es lo que dijo Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas, que es el responsable de Naciones Unidas justamente hoy para lograr la pacificación en Siria. Él dijo que el plan de paz sigue vivo. ¿Qué implica el plan de paz? Que hoy todas las tropas del gobierno, este es el ejército sirio, salga de las ciudades más importantes. Y en segundo lugar que para el jueves pasado mañana cesen todos los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. Pero como lo que pasa en Siria involucra a muchísimos países, las posturas difieren. El gobierno sirio lo que plantea y sigue diciendo esto, en realidad acá no hay una oposición política, son todos terroristas. Y el canciller sirio Mualem le dijo hoy al canciller ruso Lavrov que ellos tienen la intención de implementar el plan de paz, pero que en realidad el problema son aquellos que se levantan en armas en contra del gobierno. En Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, algunos países europeos dicen que toda la responsabilidad es del gobierno sirio y que el gobierno sirio miente, que en realidad no está sacando las tropas de las ciudades y que siguen matando gente todos los días, que es también lo que dice el gobierno de Turquía, lo dijo el presidente Erdogan de Turquía hace muy poco. Rusia dice que tienen que deponer las armas, en realidad la oposición, que la única manera de pacificarlo es a través de que la oposición deje las armas y que pueda llegar efectivamente a la negociación. Y China dice que tanto el gobierno como la oposición depongan las armas. Como ven, hay muchos factores en pugna, no queda claro cómo tiene que responder cada uno y hay que ver si en estas 48 horas efectivamente se avanza en un país que se está desangrando.